Yo cuando me pongo a rapear, me suelto, me libero de los problemas, me expreso más que nada y salgo más que nada tranquilo. Y el freestyle para mí es como un estilo de vida, que me gusta, que me sirve para ampliar mis conocimientos. A Merlo siempre le va a dar una mano en todo lo que ellos desean, no solo en el ámbito del freestyle. Estamos realizando una competencia de freestyle, que hoy es una competencia donde todos los jóvenes están participando. Es una nueva modalidad para los jóvenes, ¿no? Y la competencia fue libre y gratuita, como todas las actividades que realiza la subsecretaría. Esto no sería posible sin nuestra intendenta, Karina Menéndez, que siempre nos apoya y que nos está dando las oportunidades para escuchar a los jóvenes, buscando que los pibes tengan iniciativa y participación a un estado tan presente que hoy tenemos. Me gusta esto para los chicos, para mí eso es lo que más me importa, que disfruten. Es una competencia, un rato, a conocer gente, a las enemigos, es hermoso. Y bueno, porque crece la cultura, además de que es una cultura que yo creo que puede ayudar mucho a los barrios y está lleno de pibes que les gusta, así que viene re bien. Gracias de verdad a todos los que están haciendo esto. Espero que nos sigan dando oportunidades para mostrar la música también y nada, que crezcan. Gracias. 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 Gracias.